Evolución 2013 La evolución es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común Estilísimo lanza su evento Evolución 2013 Artistas nacionales e internacionales trabajando en plataforma El proyecto de educación más ambicioso jamás implementado en el mundo del estilismo Un concepto vanguardista e innovador del cual tú serás testigo El más impresionante y evolucionado concepto en música electrónica El corazón de la tribu no deja de latir No deja de latir No deja de latir Domingo 21 de julio Foro Exurgences Evolución 2012 10, 11, 11, 11, 11, 11, 2, 12, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14, 2, 13, 1, 12, 16, 14, 15, 16, 15, 17, 17, 19, 21, 21, 21, 13, 17, 31, 21, 22, 13, 13, 21, 24, 38, 32, 23, 48, educación лег Gracias.